Buen día chicos, mi nombre es Aldo, soy el profesor de tenis de mesa y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a participar en esta actividad en la cual se van a divertir, van a aprender y sobre todo van a compartir momentos muy lindos. Aquellos que ya han participado de esta actividad se los pueden contar, sobre todo el famoso grupo de los pichones que pregunten y nos van a decir quiénes son los grandes ganadores del cenar y sobre todo también invito a las chicas que se puedan juntar y en todo caso armaremos un grupo especial para ellas para que se puedan sumar en esta actividad y compartir este mundo. Bueno, un saludo y los espero a todos. Hola, mi nombre es Fernanda, quería invitarlos a todos al taller de teatro donde bueno, vamos a trabajar improvisaciones, también abordaje de textos, creación de personajes y sobre todo mucho juego teatral. Así que bueno, los espero a todos, tanto secundaria básica como superior. Hola chicos. Hola, ¿cómo están? Somos Yuka y Seba, los profes de tango y folclore y estamos a través de este videíto invitándolos a participar de nuestro taller que va a ser los días lunes. A través de los directivos les va a llegar el comunicado bien con el horario. Este año que vuelve la presencialidad, nos encontremos y vivamos unos gratos momentos con la danza. Un abrazo y esperamos en abril encontrarnos. Chau chau. Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que bien. La idea de este videíto es para invitarlas a participar del taller de fútbol femenino que va a arrancar en abril, los días martes de 15.30 a 16.30 horas. Así que la que esté interesada, la voy a estar esperando. Le mando un abrazo grande. ¡Suscríbete al canal! Hola, acá Pepe. Los quería invitar al taller de cine, a todos los chicos que quieran participar. Vamos a hablar un poco de los orígenes del cine, de cómo se fue creando, cómo fue evolucionando, las películas que nos gustan, que les gustan a ustedes, por qué. Y vamos a hablar un poco de más de teoría y vamos a hacer práctica con ensayos y ejercicios y poder armar algún producto audiovisual trabajando en equipo. Nada, los espero. Hola a todos, soy Lucho, soy profe de handball y nada, los espero en el taller los días jueves para los varones de primero y segundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Los invito al taller de banda, espacio donde vamos a trabajar con la música, a conocer canciones, géneros musicales, ritmos, melodías y armonías. A partir de ahora pueden inscribirse. Les mando un gran abrazo y que tengan un gran año. ¡Suscríbete al taller! Hola, ¿cómo les va? Bueno, los invito a participar al taller de danza jazz y al taller de porrista en el cual pueden participar ya sean guarones como chicas para poder armar el nuevo grupo de porristas. Los espero y bueno, un buen comienzo para todos. ¡Chau, chau! Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este año los quiero invitar a participar del taller de cocina donde ustedes van a poder aprender a hacer diferentes recetas, algunas más complejas, pero aprendiendo a trabajar diferentes alimentos, ingredientes. También tengan en cuenta que vamos a participar de diferentes visitas a lugares donde se elaboran comidas para poder aprender y saber cuáles son esos procesos. Y también el taller incluye la realización de las ferias saludables que habitualmente hacíamos donde ustedes van a poder producir diferentes opciones gastronómicas para poder venderles a sus propios compañeros también del colegio. Así que bueno, está linda la propuesta, creo que es más que interesante, así que los espero. ¡Gracias!